Ok, tropa, vámonos con esta rola, ojalá que les agrade esto, os volvió a caer, aquí están mis compañeros, Irving, Sheiner, Michelle, Hades, y nosotros somos sexes. ¡Vámonos! Dime que más que eres tú de mí, y ya no quiero seguir así, no trates más de herirme aquí, si solo quiero verte en vez. Quédate así, yo, yo, yo. Una vez más vuelve a caer, y no lo digo por parecer, el tonto más fuerte al nacer, cada caída vuelve a caer. Eh, voy a caer. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!